Dile, 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 regaña pues, regaña la cámara, no, 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 solo háblale, dile, ay, dile, ay, dile, vomita como el exorcista, así, vomita, vomita, creo que se acaba de hacer todo, así, así, cuando estés enojada, desqueda tu coraje, así, mira, eso, eso, para que nadie te, para que nadie te escuche, utilice esto, a ver, como te enojaste, ese rato, a ver, ah, que con este, ¿cómo?